Hola amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a este video El día de hoy quiero compartir con ustedes actualizaciones de códigos para Roku Estos son los canales, al menos los que yo tengo En mi blog voy a crear una página donde iré agregando los códigos que yo vaya obteniendo Para que sea un poco más fácil compartirlos y encontrarlos Mi primer canal obviamente es el mío, el bot Ahí se los voy a dejar en mi blog Este no se los voy a compartir porque es muy muy pequeño, tiene nada más como dos o tres canales El segundo canal que les quiero compartir es este, el WordTV Bueno, les quiero compartir el código Este trae principalmente televisión y apenas están agregando películas Aquí vamos a encontrar algunos canales de televisión También por ahí nos pueden compartir listas remotas por si las queremos utilizar en otras aplicaciones Como el M3 Subplayer o el Black O las aplicaciones que tiene Roku para agregar este tipo de listas También podemos encontrar esta que es tu TV Latina Aquí tiene algunas formas de apoyar, que es por medio de alternativos Y para el contenido Que es principalmente televisión, películas, música y contenido para adultos En la televisión podemos presentar varias secciones Como televisión para México, películas infantiles, etc. No les voy a mentir, algunos canales funcionan, otros no Como en todos los canales gratuitos Y este que es el Roku TV Bien, aquí vamos a encontrar una sección VIP que está en construcción Y su sección gratuita Básicamente son canales locales Por ejemplo, aquí están canales locales de México Canales locales de Colombia De Panamá De Panamá Música, etc. O sea, está empezando el canal Pero lo importante pues obviamente es tener ahí instalado Para ir bien pues ir obteniendo esas dos actualizaciones También tengo el de Ganga TV Este lo vamos a ver en la computadora Para que vean la página en la que tienen que ir Y el proceso que tienen que hacer para obtener los códigos Bien, así que vamos a la computadora Y decirme que les enseño pues la página Como encontrar estos códigos Donde los pueden encontrar Bien, pues aquí estamos ya en lo que es mi página web Aquí en urbiniptv.com Aquí pueden entrar Y si nos vamos aquí en la parte de arriba Nos vamos aquí donde dice códigos Roku Ahí podemos encontrar información de estos canales que les acabo de enseñar Y voy a ir agregando poco a poco otros O los que vayan apareciendo Estos son simplemente acortadores Son unos links Son acortadores para proteger un poco el código del canal No es publicidad Simplemente le dan por ejemplo ahí al mío Si le dieran así Los van a mandar directamente Pues agregar en este caso el canal para Roku También desde sus celulares pueden hacer lo mismo Pero en el celular solamente se ve lo que es la página principal Y le tienen que pulsar donde dice más Para que les desglose las otras ventanas Y de esta manera pueden tener acceso pues A estas otras páginas También les había comentado de De Ganga TV Que es un canal del que siempre me preguntan constantemente el código Para Ganga TV tienen que generar el código Entonces lo que tienen que hacer es ir a esta página Escriben esto en cualquier navegador Roku Gratis Y van aquí donde dice este RokuGratis.com Y esta es la página Aquí cada Desconozco exactamente cada cuántas horas Pero en promedio supongo que son cada no sé 8 horas Ellos generan el código para su canal Nomás le dan aquí donde dice generar código Y esperan a que desaparezcan Aquí no soy un robot Y aquí está Este es el código que está funcionando Hasta las 10.30 de la mañana Y aquí los voy a mandar directamente a Roku Para que puedan agregar este canal Pues bien Eso es todo de mi parte Espero que este método funcione Y que no moleste a nadie Así que espero que les haya gustado Y que les sea útil toda esta información Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!